Vamos a hablar de cómo se ha esforzado y cómo se ha organizado el Ayuntamiento de Puerto del Rosario para la limpieza y la vuelta a restablecer el tráfico de forma habitual en la zona de la avenida marítima tras el baile de taifas. Tenemos al otro lado a David de Vera, es el alcalde de Puerto del Rosario y es la persona que mejor nos puede explicar porque hay muchas concejalías que trabajan transversalmente que disfrutaron, claro que sí, del baile de taifas, pero que rápidamente todos esos operarios municipales y también sus responsables municipales, los concejales, se pusieron a trabajar para que desde las cinco y media de la mañana el tráfico estuviera como si allí no hubiera pasado nada. David de Vera, buenos días. Muy buenos días, buenos días, Núdia. Y además, feliz Día de Canarias, ahora sí, ahora ya podemos. Feliz Día de Canarias. Bueno, el trabajo. Nuestra intención era cuanto antes abrir toda la avenida marítima para evitar cualquier tipo de molestia. Desde las tres y media de la mañana se empezaron el equipo a desmontar, empezaron en algunas zonas, a las cinco y media ya estaba todo el equipo en coordinación con el cabildo de Puerto de Ventura, con la licitación que tenían, más los propios trabajadores del ayuntamiento a través de la licitación del fomento. Y así iniciaron las tareas, no solo de montaje, sino de limpieza. Eran pasadas las siete y cuarto de la mañana cuando estuvimos presentes por allí, viendo los compañeros como ya no solo estaba, ya les ha montado prácticamente, sino de las tareas de la barredora y estaba la hidrolimpiadora en todas las calles periféricas a donde se celebró el evento, sobre todo en la avenida marítima. E intentamos cuanto antes abrir esa avenida para evitar mayores problemas a los vecinos. Pero sí es cierto que es una tarea bastante compleja porque todas las mesas, había bastantes dentorrillos montados en esa zona y sobre todo las tareas de limpieza de todo el público asistente. Todas esas miles de personas que estuvieron allí, hubo que dejarlo en perfecto estado. Y a pocas horas de la mañana ha comenzado, pues se abrió esa avenida marítima para permitir el tráfico en el día ayer. Bien, pues como decíamos, hubo esa pequeña molestia a la hora de cortar esas calles, pero es que, no sé, es una cuestión de horas, ¿no? Simplemente de horas, de las horas del viernes al sábado. Es cierto, es cierto que, bueno, un evento de estas características lleva un plan de seguridad bastante complejo, donde no solo es la acumulación de 30 personas, sino también las vías de evacuación, todo el tema de seguridad para tener y sobre todo, y hemos visto como el transcurso del evento ha sido un evento bastante coordinado, organizado y seguro. Y todo ello había que desmontarlo en un tiempo récord para intentar minimizar las posibles aficiones, pero antes de desmontar, pues, todas las tareas de limpieza, el montaje y todo. Por lo tanto, desde esa coordinación, es cierto, entre el cabildo y el ayuntamiento, desde también agradecer el esfuerzo del concejal David de León, a través de servicios, que toda esta coordinación estaba prevista dentro de las labores de limpieza de la empresa municipal. Y, bueno, hay que reconocer que desde muy pronto en la mañana, pues, ya los accesos se fueron abriendo poco a poco para permitir un tráfico fluido, que cuando ya durante el transcurso del día, pues, ya era totalmente normalizado. David, hay una persona que nos escribió, y sí me gustaría trasladar, porque, bueno, se tomó la molestia en hacerlo, además de una forma muy bien argumentada, y me parece que podría ser como una aportación constructiva. Decía que los bailes de taifas, y en general, aquellos eventos donde hay que cortar calles y es imposible el aparcamiento cercano, bueno, pues, en este caso, el aparcamiento, como todos los años, cada vez que se hace un baile de taifas, es el que hay, y ya está. Que para las personas que tienen problemas de movilidad, las personas que tienen que trasladarse en silla de ruedas, era muy difícil encontrar un lugar donde dejar el vehículo y luego llegar hasta allí, ¿qué se podría hacer para poder condenar, quizá, algunas zonas para aparcamientos de minusválidos, para que pudieran tener más facilidades para acudir a este evento? Porque luego en el evento es cierto que todo es accesible, pero no las pecanías. Sí, tiene totalmente la razón. Es cierto que hay indicaciones, tanto a la policía local como a los propios componentes de seguridad del evento, donde aquellas personas con movilidad reducida o personas mayores donde se aproximaban con vehículos, no ellos conduciendo, sino un tercero, pues, se les permitía estacionar hasta que ellos se bajaran para poder acceder a las instalaciones. Pero no había de forma cercana aparcamientos para PMR o personas con movilidad reducida, pero sí es necesario ir corrigiendo esta situación para futuros eventos. Nosotros, en todos los eventos, bien sea la fiesta de Puerto Rosario, bien sea carnavales, la cabalgata de Navidad, hemos tenido en cuenta esta inclusión, no solo a diferentes personas con movilidad reducida, sino también que sea el uso y disfrute de todos aquellos vecinos y vecinas teniendo la complejidad que conlleve. Lo vimos en Cacabal, lo vimos también en la cabalgata de Navidad con ese tren inclusivo, y sí es cierto que ahí, cada vez, pues, teniendo en cuenta todos los actos que celebramos, estas propuestas para ser lo más inclusivos posibles en el desarrollo de todos los eventos. Y ahí sí debemos mejorar la coordinación a través de Cacabal de Fuerteventura, que es el organizador de este evento, y quien nosotros colaboramos con definir el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Bueno, pues ahí está la aportación de un baile de taifas que reunía a más de 6.000 personas, según hemos podido conocer, David, más de 6.000 personas en el recinto, ningún incidente, es decir, no ha ocurrido nada a reseñar, y en general todo a punto, tanto el inicio como el final, con los grupos de música y las zonas habilitadas. Y sobre todo esa unión en un evento festivo donde se festejaba ese Día de Canarias, esa unión de un pueblo que tiene una identidad propia, y tanto los que aquí recibimos o hemos nacido como los que sienten a Canarias como su casa, como su tierra, pues al final tuvimos ese acercamiento y esa sociabilización entre diferentes mesas, de diferentes grupos colectivos, donde al final era una sola comunidad que estaba festejando el Día de Canarias, y todos por sus mejores degustaciones, otros con los roscos, otros con sobajos y otros con queso, pero todos, de alguna manera, en ese ambiente festivo, que es lo importante, buscar esa unión de una sociedad cada vez más diversa, más transversal, pero que al final, en este caso concreto, era un acto festivo único por el Día de Canarias. Exacto, y además con un programa de actos que se está multiplicando por todo el municipio, pueblos, etcétera, y que continúa, David, este fin de semana con esas alfombras del Corpus Christi. En la alfombra del Corpus Christi, en la cual participamos del Ayuntamiento Porto Rosario y también el Campeonato por el Día de Canarias, Campeonato de Canarias de Opti, que se realiza mañana y pasado en la Bahía de Puerto Rosario. Exacto, en la Bahía de Puerto del Rosario, en la Bahía de Puerto del Rosario, que es donde se pueden dar cita todas estas personas que están interesadas, y bueno, la aportación y colaboración de los vecinos. Pues bien, David, muchas gracias por la colaboración, enhorabuena, porque tuvimos oportunidad muy temprano de transitar esa avenida marítima, y efectivamente estaba todo relucientes, todo limpio y todo abierto al tráfico, aunque ayer he de decir que el tráfico en Puerto del Rosario estaba todo el mundo muy recogido después de esa gran fiesta. Gracias y feliz fin de semana. Igualmente, igualmente. Un saludo.